Verbena, no ponen a bailar a nadie, nadie les baila, se quedan solos en la verbena y la pista se queda sola. Ven a la verbena, no ponen a bailar a nadie, nadie les baila, se quedan solos en la verbena y la pista se queda sola. Se quieren ganar de mi popularidad, hacerse gente, porque no son nada. ¡Glorona! 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 ¡Cantor! ¡Cantor a mí! ¡Cantor! ¡Cantor a mí! ¡Cantor! ¡Cantor a mí! ¡El campeón! ¡El campeón del mundo que se hizo! ¡Saribra Bonilla! Esperando que mi música sea del gusto de todos sus seres. Hey, hey, Jade Hey, hey, Jade Hey, hey, Jade It's been a long, a cross- Blair in your volverse, Jade It's been a long, a cross- refugees, your volverse, Jade ¡Bonadio Ederi Uyo! ¡Bonadio Ederi Uyo! ¡Bonadio Ederi Uyo! Hey, hey, Jane Hey, hey, you Jane Hey, hey, you Jane It's been a long time telling you about me, Jane It's been a long time telling you about me, Jane It's been a long time telling you about me, Jane Jane, Jane, Jane Jane, Jane, Jane Jane, Jane, Jane Jane, Jane, Jane Hey, hey, you Jane Hey, hey, you Jane It's been a long time telling you about me, Jane It's been a long time telling you about me, Jane Hey, 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 hey Para la droga de Puerto Rico 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 Para la droga de Puerto Rico